Nosotros a través de seguridad penitenciaria tenemos procesos, cómo se van a realizar de acuerdo a lo que establece su normativa, la ley 101 que establece una investigación, esa es la ley y la instancia es el DDP, que nosotros conociendo de un hecho irregular ya sea denunciado por el privado de libertad o nuestro mismo personal civil o el mismo director del centro que muchas veces hace la denuncia, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria va sancionando y va sacando estos elementos que estuvieran vulnerando o perpetrando los derechos de los privados de libertad o siendo parte de algunos ilícitos que puedan pasar al interior del centro, no solamente con los policías sino también con nuestros servidores públicos. Nosotros hemos tenido ejemplos claros que como en la ciudad de Santa Cruz teníamos un funcionario civil que estuviera introduciendo droga al interior del centro, lastimosamente este servidor público ha pasado a ser parte de la población privada de libertad por el delito que estaba cometiendo y asimismo los mismos policías que cometen estos ilícitos son pasados a la ley 101 para esta investigación. En este momento no tenemos el número, vamos a solicitar a la dirección nacional, pero les puedo decir que han pasado más ya desde el año 2017 al último dato que teníamos, el 18 que vino el SPT, teníamos más de 30 efectivos policiales que estaban en procesos de investigación respecto a estas irregularidades que estaban dando. Gracias. Gracias.